El alcalde, José María Román, y el presidente del Chiclana Club de Fútbol, Juan Luis Rojo, han firmado el convenio de colaboración entre ambas partes, mediante el cual el ayuntamiento concede 30.000 euros a la entidad deportiva. Así pues, concede dicha cuantía para las labores de funcionamiento, gestión y mantenimiento del club durante el presente año. Durante el acto, el alcalde ha destacado que es un convenio importante para el deporte porque se ha firmado con el club más señero de Chiclana, que cuenta con 75 años. Acabamos de firmar un convenio importante, yo creo que para el deporte, ¿no? Hemos firmado un convenio con el club señero, el club más antiguo de Chiclana, que tiene ya los 75 años y que, bueno, además lo hacemos con una confianza y una esperanza, es que a ver si a través de unas cosas que se están haciendo, o bien el año que viene, pues se consigue que el equipo juegue en tercera, ¿no? De todos modos, sí, creo, quiero destacar una cosa que me parece muy importante, ¿no? Es la línea de crecimiento que está teniendo el Chiclana con las escalas inferiores. Es muy bonito que el Chiclana estuviera en otra categoría, ¿no? Pero es también muy importante que tengan ellos, me dice Juan Luis, que hay más de casi 500 niños jóvenes con escalas de todo tipo y eso está muy bien. Primero porque es la raíz de un club, ¿no? Y segundo también porque en esa Chiclana en la que estamos, pues cada vez hay más deportistas, cada vez son necesarias más instalaciones y eso viene bien, en el sentido de que es un buen reflejo de la ingente cantidad deportiva que hay en Chiclana, los clubes, las zampas, los tantos escolares que se practica deporte, deporte escolar, el deporte para todos, el deporte para los más pequeños, que es lo que a nosotros nos importa y el deporte amateur, que es al que nosotros le dedicamos todos nuestros esfuerzos, ¿no? En fin, yo creo que con esto esperemos que podamos ayudar un poquito al Chiclana. La verdad que para nosotros firmar este convenio es un convenio que para el club es importante porque gracias a esta ayuda que el alcalde nos hace y el ayuntamiento de Chiclana, pues el club puede crecer en muchos aspectos, sobre todo, como todos sabéis, nuestro proyecto siempre se basa en la cantera y ahí es donde estamos intentando hacer nuestro gran trabajo y crecer para que luego eso se vea reflejado en el primer equipo, ¿no? Y bueno, y todos sabéis también que el primer equipo está jugando en una división bastante bonita, una división a nivel andaluz, que es la máxima categoría del fútbol andaluz y lo estamos haciendo de una forma donde nos sentimos muy orgullosos porque el 95% de la plantilla es de Chiclana y son jugadores de la cantera. Y gracias a esto que estamos firmando hoy, a este convenio, y gracias a la ayuda de nuestro alcalde, pues se refleja ahí, ¿no? Yo desde aquí pues quiero aprovechar y agradecerte, José María, que podamos firmar nuevamente un convenio como lo estamos haciendo todos los años y gracias a ti pues el Chiclana sigue funcionando como está. Muchas gracias.